¡Soy el jefe de jefes, señores! ¡Soy el jefe de jefes, señores! ¡Soy el jefe de jefe de jefes, señores! ¡Soy el jefe de 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 jefes, señores! Alfa y Euge, ¿cómo andan ustedes esta agradable noche? No, chido, hijo. Chingón. Qué bueno, este, oigan, pues vamos a darle a este gran tema que propuso aquí el buen Alfa desde hace, no mames, ya tiene yo creo como un mes y lo hemos estado aplazando, pues porque otras cosas se nos van presentando. Pero ahora sí, ya que no hay como noticias relevantes salvo el hoyo negro de Fortnite, que para cuando ustedes vean esto seguramente ya habrá pasado algo diferente ahí con ese pedo que hablando de eso, digo así nada más como off topic y side note, ¿qué piensan que es? Quizá la segunda temporada completa, bueno, el Fortnite 2 o qué verga será. Pues sí, justamente, bueno, obviamente es una tontería que le estamos comentando ahorita porque seguramente como dicen ya, pero para ver si en retrospectiva teníamos razón, es como el inicio de una especie de soft reboot de Fortnite, bueno no soft reboot, sino como un cambio lo suficientemente importante como para que lo consideren Fortnite 2.0, donde el nuevo Fortnite, o sea, se veía ahí como una imagen filtrada que decía Chapter 2, Season 1, entonces ya tuvimos las primeras 10 temporadas, ahora después de lo que pase con este hoyo negro, que lo que se cree es que va a ser una nueva isla, totalmente diferente, que va a haber muchas nuevas mecánicas, que lo van a hacer sustancialmente diferente al primer Fortnite, y por eso va a ser como Fortnite 2.0. Ok, sí, porque es lo que estaba leyendo, que digo, no me había dado cuenta, que es el mismo mapa desde que inició, entonces este, sí me hizo como mucho sentido que, pero ¿qué más le pueden cambiar, güey? O sea, no sé. Pues yo espero que lo haya comprado Carlos Slim y ya lo haya borrado todo, que ya lo haya mapeado, pues muchas ubicaciones diferentes, nuevas, porque siempre era como construir sobre lo mismo, quitar una cosa, poner otra, pero el layout principal seguía siendo el mismo, los mismos grandes lugares seguían siendo los mismos, ahora pues en teoría va a ser diferente. Ok, pues vamos a ver, esperemos que cuando salga esto, este lunes, ya, digo, para hoy que están viendo esto, ya tengamos alguna noticia, porque el tema de hoy no tiene nada que ver con Fortnite, más bien, este, les digo, eso era completamente off topic, como para romper el hielo, empezar a hacer un poco de charla aquí, y este, y más bien, enfocarnos en el tema del día de hoy, este, señores, que es sobre los, el jefe de jefes, señores, que es más o menos, pues los jefes que más hemos disfrutado en la historia de los videojuegos, no estamos hablando, sino, o sea, del más difícil, ni del más chingón, sino más bien como de las batallas con los jefes finales que más hayamos disfrutado, por la pinche razón que sea, y si nada más es, pues me gustó porque me gustó, es igual de válido, así que, este, pues vamos a darle, señores, que el tiempo pues oro, aquí en este, tequila, así que, alfa, este, tú que nos propusiste este tema desde hace como un mes, yo sugiero que empieces tú a decirnos qué tienes en mente, cuáles son aquellos jefes que dices, uff, no mames, mojé mis calzoncillos, güey. Ajá. Yo toda mi vida de gamer estuve, bueno, mi temor con los jefes era su dificultad, básicamente, cuando llegaba con un jefe, yo decía, no mames, no, nunca he peleado contra ese cabrón. Oye, oye, güey, nunca, nunca, este, perdón, este, que los interrumpa, bueno, que te interrumpa, pero a ustedes, ustedes, para empezar, ¿cómo le decían a los jefes antes? Monstruos. Ah, huevos, sí, sí, monos. Sí. Yo, para mí eran monos, güey, yo siempre le agarraba con mi carnal y le decía, güey, no mames, ya llegué al mono de este juego, güey. Yo ya llegué al monstruo. ¡Hala, mire, ah! Pues yo, según yo, siempre les he dicho jefes, güey. Sí, siempre. Yo creo que relativamente hace poco empecé a decirles jefes. Malos, tal vez. Pero toda mi vida sí le decía, monstruos. Ok, ahora sí, perdón que te interrumpa. Y creo que, pues sí, como te decía, yo todo el tiempo, mi temor era por la dificultad. Ajá. Pero cuando ya en realidad le empecé a dar sentido a eso de monstruos, tuvo que ser el puto Nemesis, güey. Ah, no, güey, güey. Es que Nemesis, güey, no es un jefe, es el jefe, güey. Uf, es el jefe de jefes, señores, güey. Porque, por lo general, te enfrentas a un jefe una, dos y ya, a lo mucho, si te vas muy mamón, tres veces. Pero Nemesis, güey, es el protagonista verdadero de Resident Evil 3. En tu primer juego te aparece donde menos te lo esperas. Me acuerdo que me daba un chingo de miedo desde que veía el intro de Resident Evil, como pasan un chingo de secuencias de video. Y en esa sale Nemesis y yo decía, no mames, ¿qué es eso? Me voy a enfrentar a esa chingaderota. Y la primera vez que llegué a la comisaría, no me esperaba que, entrando al juego, en los primeros 15 minutos, saliera un jefe. Y sí, güey, me cagué bien, cabrón. No sabía lo de las opciones de elegir esconderte en la comisaría o pelear. Así que así lo dejé, que decidiera solo porque no sabía ni qué chingas hacer, güey. Ahí estaba yo como pinches 8 o 9 años y, no mames, ¿qué hago? Oye, además, güey, no mames, o sea, estamos como, bueno, siempre habíamos estado como acostumbrados a jefes que podías derrotar, cabrón. Ajá, ajá. ¿No? Y con este hijo de su puta madre que dices, ah, pues la primera impresión era vaciarle todo el cartucho de tus magazines. Sí, güey, eso, güey. Y era el primer jefe al que me enfrentaba. Bueno, aparte de eso, era el primer Resident Evil que jugaba en mi vida. Fue el primerito, güey. Ok. Y yo creo que por eso es mi favorito, pero sí, desde el primer enfrentamiento me partió mi pinche madre, me levantó del pinche cuello como si fuera viernes, güey, abarcándome. Viernes de aboncar a Jill, güey. Y me tocó bien roca y era viernes, güey. Y me penetró con su tentáculo como si fuera viernes. Como si fuera hardcore hentai, güey. Vamos a poner una imagen. Ah, no se crean. Oye, güey, ¿se acuerda? Dilo, dilo, dilo. Pinche gasolina de pesadillas, cabrón. O sea, yo puedo decir que pinche NMC tiene este gran causante de que yo le tenga miedo a los juegos de miedo, güey. Es que este güey es un Nightmare Fuel, güey, bien cabrón. Sí, güey. Yo estaba jugando en modo fácil con un chingo de armas que tienes en el baúl y aún así me estaba cagando de miedo. No, mami. Sí, güey, está todo feo, güey. Sí, güey. Pinche de amor, güey. Un verote. En mi primer playthrough sí estaba con la tensión todo el tiempo bien cagadísimo, güey. Me va a salir por aquí. No mames. Y lo interesante es que no siempre son iguales las batallas. Siempre te la encuentras en diferentes lugares. Y a veces con un lanzacohetes, a veces sin nada y así a pinche puño limpio te parte la madre. Así que yo por eso creo que es uno de los mejores jefes con los que me he enfrentado. Ahorita sí ya me la viene Wangar, hijo de su puta madre, pero en su tiempo. Sí, este güey es ir a la mera definición de monstruo. No mames. Oye, pero ¿dijiste que ese fue el primer jefe al que te enfrentaste? En Resident. Ah, en Resident igual. Oye, hablando de eso, igual los super off topic, vamos a seguir haciendo plática aquí. ¿Se acuerdan cuál es el primer jefe al que se enfrentaron en la vida, en la historia? O sea, ¿cuál fue el primer pinche jefe final al que llegaron? O no se acuerdan, güey. Yo creo que fue... Ese podría ser un buen anécdota, güey, no, un buen recuerdo. O sea, ¿cuál fue el primer juego? Porque quiero pensar, digo, no sé, quiero pensar que cuando recién empezaron en este mundo de los videojuegos, pues este, no, pues no teníamos la habilidad suficiente como para llegar al último mono, ¿verdad? Al último jefe. Un mono. Pero ¿cuál fue el primero que recuerdan, güey? Creo que fue o Bowser, o alguno de Ninja... ¿En qué Mario? En Mario 3. Ok. Mario 1 o Mario 3, no recuerdo bien. Ok. Bowser o alguno de Ninja Gaiden. Es que no recuerdo cuál fue el primero que jugué. Ok. Uf. Yo creo que al mío, no me acuerdo muy bien, pero mi primer juego fue Hercules, güey. Entonces... ¿Cuál, cuál, cuál? Perdón. Hercules. Ajá. De PlayStation. Ah, madre. Este, pero no me acuerdo muy bien el último nivel como es, solo me acuerdo que va sobre Pegaso y hay una parte en la que, no me acuerdo bien si en la película se fusionan todos los titanes, algo pasa, pero como que todos los titanes te empiezan a atacar al mismo tiempo, pero no recuerdo si realmente había como un jefe, jefe. Ajá. Sí recuerdo que a lo largo de la aventura te peleabas contra el centauro, peleabas contra la hidra, contra el cíclope, pero bueno, todos esos los podría considerar como jefes. Ajá. La hidra, sobre todo, me acuerdo mucho de la pinche hidra. Ah, no mames, esa batalla está bien chingona, güey. Es cónico, güey. Es cónico, güey. Está súper chingona. Ah, muy bien. Nice. Este, Eugé. Ah, bueno, pues hablando de los titanes, güey, yo voy a mencionar dos baterías de jefe que no son finales. Ajá. Bueno, si no, pero me impresionaron por el nivel de la escala, güey. O sea, realmente es cuando, porque realmente tú cuando juegas un videojuego, pues generalmente te sientes como de todo poderoso y que todo lo puede y que todo. Ajá. Pero de verdad cuando te enfrentas contra un puto mono que mide cientos de metros, güey, y te das cuenta que no eres una mamada así, güey. ¿God of War 3? Como de, no mames. Voy a mencionar a Kronos de God of War. Ah, no mames, pinche. Batalla machín, güey. O sea, literal, hay unas partes en las que peleas en su palma de la mamá. Le arrancas las uñas con las espadas del exilio, güey. Sí, güey. No mames. Vas a hacer parte del tiempo escalando su pinche espalda, güey. O sea, neta, esa batalla está increíble, güey. Yo creo que es de mis batallas favoritas de God of War. Porque esa pinche monstruo está enorme y cuando lo derrotes, neta, sientes como... Y te entiendes pinche invencible. O sea, de verdad, esa batalla me impactó mucho por la escala. Y relacionándolo mucho con eso, es Malus, el coloso número 16 de Shadows of the Colossus. Que literal es un puto edificio. Tú, Luis, te lo jugaste, te has de acordar. No mames. Güey, sufrí cabrón con esa puta batalla, güey. Para empezar, para saber cómo verga subir tantos pinches metros, güey. Lo vas escalando como desde adentro, ¿no? Y luego te sales por atrás de una partecita. O sea, pero también es una batalla súper larga. Y también, o sea, porque los otros gentes... Bueno, sí estaban grandes y todo, pero eso es un pinche edificio, güey. Y tú, como pinche monito con su pinche espadita, ¿qué más le vas a hacer? Que además, digo, para poner las cosas en contexto. O sea, Shadows of the Colossus desde el primer coloso. Dices, a la verga, güey. Esto es una pinche bestialidad. Y va de manera exponencial, güey. O sea, cada uno es más grande que el anterior. Pero nunca te imaginas llegar con ese güey al final y dices... Güey, what the fuck? Porque además creo que hay una mecánica... A ver, corrígeme si la estoy cagando. Porque según hay como una mecánica que no te puedes acercar a él así directamente. O sea, como que algo tienes que hacer. Porque el güey como que pega o algo así. Y te echa papas. Apareces como muy lejos de él. Entonces, primero tienes que pasar como una especie de media ciudadela o algo así. Tienes que pasar como por abajo de... O sea, si... Como con los túneles, ¿no? Ajá. Si te ves a campo, te ves a... Creo que te echa fuego o algo así. Ajá, un pedo así. Entonces tienes que meter como por abajo y así. Llegarle como por atrás, güey. Pero eso, te digo, añade a la escala, güey. Es como de tú eres un pinche wonder así, güey. La mamadota. Esas batallas... O sea, me quedé marcado porque es como de... ¡Wow, güey! ¡Qué grande, güey! ¿En qué consola fue que jugaste por... ¿Primera vez Shadow of the Colossus Play 2? Sí, pero muy leve. No me acuerdo muy bien. Así como que ya recuerde así bien chido ahorita en Play 4. En Play 4, güey. No mames. Es que no me imagino también como... O sea, jugándolo en Play 2 y viendo esa chingadera. Y ahora viendo el remaster en Play 4, güey. El remaster número 36 que hacen de ese juego, güey. En Play 4. Y ves esa putería, dices... ¡No mames, güey! Tamaño impresionante. ¿Sabes qué? Tamaño zague, güey. Así como off topic que tanto te gustan a ti, güey. La realidad virtual hace un trabajo genial así. Hablando de eso de la escala, güey. Ajá. A ver, plantearnos. Este, me acuerdo mucho en el juego este de Astrobot. Que siempre les recomiendo que según yo es el mejor juego de realidad virtual. Ajá. Pues son como niveles así tipo plataformeros 3D. Y al final de cada mundo te enfrentas contra un jefe, güey. Pero sí son pinches jefotes. Y tú lees un monito así, güey. Nice. Entonces tú volteas a ver hacia arriba, güey. Y sí ves tu monito y ves el monstruote. Y en realidad virtual es como decirlo. Estás viendo así, güey. Güey, para los que no han jugado realidad virtual. O sea, no es lo mismo tener, ya sabes. Como la pinche pantalla ahí enfrente de ti que mide esto. Y pues mover la cámara con el stick derecho. Y dices, ah, no mames, está grande. A tu neta, güey. Viste a acordarme de uno. Este, a tu neta estar ahí pinche metido. Y tener que voltear la puta cabeza. Así. Sí. Güey, nada, güey. Qué pedo con esto, güey. Ah, sí. Buenas experiencias. De hecho, lo voy a mencionar como bonus. El que me hiciste acordarme, güey. Sí, la neta, sí. Eso de la escala es algo muy cabrón para los juegos. Tenta te marca, güey. Sí, la neta, sí. Este, oigan, yo quiero empezar mencionando a dos en uno. Más bien quiero hablar como de la franquicia de Punch Out, ¿no? Este, porque iba a empezar, güey. Es que para los que han jugado Punch Out, sobre todo el de, bueno, cualquiera de los Punch Out, este, se dan cuenta que los jefes finales. O sea, Punch Out es un juego que es como fácil de agarrar, pero difícil. Es como de esos juegos que es fácil de agarrar, pero difícil de dominar. Ajá. ¿No? Que cualquier güey puede empezar y divertirse un rato. Pero si realmente te quieres hacer cabrón, sí necesitas un dominio como muy perro del control y de las mecánicas del juego, ¿no? Esto desde el NES con Mike Tyson, por supuesto. Mike Tyson. Donde Mike Tyson. Este, güey, yo, la verdad es que yo de morro cuando jugaba pinche Punch Out, que era de los juegos que más jugaba en el NES de morrito, porque pues era de los que tenía mi vecino que me prestaba. Este, pues no mames, me faltaba como mucha pinche habilidad, güey, este, y coordinación motriz para poder llegar lejos en ese juego, ¿no? Entonces, pues lo que hacíamos era poner las claves ahí, este, para llegar al jefe final y enfrentarnos contra Mike Tyson. Y este, güey, es una puta locura ese cabrón. O sea, necesitas tener reflejos milimétricos, de verdad, milimétricos sin fracciones de segundo, porque ese cabrón de un pinche putazo te tira, ¿no? Pero no quería yo hablar de él y del excelente cameo que hace, sino más bien de Punch Out de Wii, específicamente, donde no es precisamente un jefe final, porque el jefe final es Mr. Sandman, pero si terminas como cierta, ese juego como con ciertas condiciones te enfrentas a Donkey Kong. Ah, la que perro. Con un cameo muy chingón, donde pues es Donkey Kong con sus pinches guantes así, poniéndote a una putiza y además puse el güey siendo como Donkey Kong, como bailando y haciendo como una pinche zarta de mamadas para pintarte muy cerdo. Y es, yo creo, bueno, el otro día me puse a ver cuando estaba viendo lo de los pinches speedruns, hace varios plays que hice, este, de lo de Tetris Attack, que estaba ya como investigando ahí un poco, y ese es considerado, o sea, Donkey Kong es considerado como de los peores pinches jefes de, no nada más de Punch Out, sino como de la historia, porque es un hijo de perra. Por supuesto que los espirroneros... O sea, pero en difíciles, ¿te refieres? En difíciles, sí, 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 en dificultad. Este, porque, pues digo, los espirroneros ya lo tienen bien medido, ¿no? Pero cualquier pinche mortal que se enfrenta contra Donkey Kong, es muy cabrón ganarle ese cabrón, o sea, hace uso... Es como pinche Mike Tyson en drogas, güey. O sea, si tienen la oportunidad de jugar, este, esa batalla en... Ah, sí, claro. En más drogas. Mike Tyson en más drogas. ¿Qué pedo de algo ibas a decir? Es una curiosidad, güey. ¿Sí supieron que Mike Tyson quiso pagar para pelear contra un gorila, güey? No, güey. Contra Donkey Kong, güey. No, güey. Esto es neta, güey. Es neta. ¿Qué pedo, no? ¿En dónde cae? ¿Cómo? ¿Por qué? Está loco el güey, no loco. En el zoológico de Nueva York, no recuerdo dónde viene, pero sí, el güey quiso pactar una pelea contra un gorila, güey. Güey, no mames. Nintendo haciendo metarreferencias, güey. Un chimpancé le parte su puta madre, güey. ¿Para qué quiere un gorila, un gorila? Un pinche gorila, este, espalda plateada, no mames. Por eso me pareció curioso, güey, que en vez de Mike Tyson metieran a Donkey Kong. Mira, güey, te digo, Nintendo haciendo metarreferencias de la vida real desde pinche 1986, güey. Está cabrón. Sí, no, esa pinche pelea está, mira, yo personalmente no le he ganado, este, de hecho, ni siquiera he llegado contra Donkey Kong. Nada más un día, un cuate, este, jugando en su casa, que ya lo tenía como más avanzado, este, él ya lo tenía como terminado. Y dije, ah, no mames, a ver, Donkey Kong, y no, güey, o sea, es, es imposible ese pendejo, ¿no? O sea, tendrías que, de verdad, tener como mucha disciplina para poder estudiar todas sus... O sea, es que tendrías que probar y probar y probar y probar y probar y probar y probar. Punch Out de por sí es un juego de prueba y error de por sí, ¿no? Porque cada personaje tiene sus ataques. Pero este hijo de la chingada, o sea, güey, o sea, yo cuando yo me considero un verdadero, un buen jugador, este, de, pues, de NES y de Super NES, güey. O sea, no mames, o sea, pinche Punch Out de, de Wii, que no me encantó tanto porque siento que los controles no tan responsivos, pero me gustó bastante y llegar, y lo terminé, pues, terminé, este, Punch Out y maté a Mr. Sandman. Pero nunca pude juntar todas las batallas perfectas para poder llegar contra Donkey Kong. Y ya que lo probé, dije, no, vete a la verga, güey, o sea... O sea, es como el jefe de final secreto. Es como un bonus, es como un jefe de final secreto. Es que después de que terminas toda la historia, cada peleador te pide su revancha. Entonces, cambian sus mecánicas personales. Entonces, tienes que ganarles a todos en su revancha. Creo que con cierta, no sé, hay alguna, alguna cosa ahí especial que tienes que hacer para después enfrentarte contra Donkey Kong. Y recibir daño, ¿no? A un pedo así, haz de cuenta. Muy pasado de verga. A lo mejor no tan cabrón, pero algo así muy manchado. Y, este, y, pues, peleas contra pinche Donkey Kong. Es una pasa vez de verga que les recomiendo mucho. Al menos que lo vean ahí en YouTube, porque se pueden llevar una sorpresa. O sea, es un buen cameo. Y, además, nadie sabía, güey, que pinche Donkey Kong iba a estar ahí peleando. No, no me lo esperaría, la verdad. Está cabrón. Está chido, güey. Este, Alfa, ¿qué nos tienes? Pues, ah, 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 ah. Ya estás como, ah, 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 ah. Ya estás ocho días, güey. Ya se fue. Ya se fue. Un verdadero clásico, güey. A muchos les gusta la saga Souls y Bloodborne por, por el reto de, pues, sí, de estar venciendo en amigos fuertes, la chingada de descubrir secretos, la historia, no sé. Pero yo creo que el, el, el mejor aliciente tienen que ser los jefes. Si son un castre, te, te desesperas bien, cabrón. No, madre. Pero, creo que ese es el principal atractivo, ¿sabes? Ajá. Me encanta llegar con un jefe desconocido, no saber qué chingados voy a hacer. Pero, por más que me castre, por más que me encabrone, siempre digo, no, una última vez, esa tiene que ser la buena, esta vez lo voy a vencer. Y cuando al fin lo vences, güey, te sientes tan exitoso, güey, como que lograste algo bien chingón. Y exactamente eso me pasó con un jefe de Dark Souls 2, que se llama El Caballero de Humo. Gracias. Muchas gracias. Concha, para mí es un placer estar en este programa. Es un placer estar en España nuevamente, a través de lo que es la magia de la televisión, contigo, con toda esta gente y todos estos invitados. Aunque la chica sea de humo. Ok. Que suene a pinche canción de, ¿cómo se llama? De Manuel, la chica de humo, güey. Gracias. Vi el nombre y dije, ah, no mames, qué mamada. Pero, ¿y cuánto más? ¿Este es el jefe que más recuerdas de Dark Souls o el que más se marcó? Del 2, sí. Creo que es el más difícil del 2, güey. Porque me entré cagando de risa. Caballero de humo. A los 5 segundos se me borró la puta sonrisa, güey. Es que es un cabrón bien chingón. Es un chingonote, güey. Y carga dos espadas. Una espada causa daño de magia. Otra espada causa daño físico. Creo que es de fuego, no recuerdo bien. O sea que, si usas una armadura que absorba mucho daño mágico, la huevo te va a chingar con el físico. Si traes una armadura que aguante mucho daño físico, te va a chingar con el mágico. Así que está bien cabrón. Bien cabrón, güey. Y hace tormentas de fuego, explosiones. Es bien rápido, güey. Nunca se cansa. El daño que le haces es bien poco, muy poco. Y antes de entrar con él, si no recogiste 4 espadas especiales, creo, y las encajas en unos orbes que están afuera de su zona de jefe, no le vas a hacer casi daño, güey. Y aún así, aunque uses esas 4 espadas, muy poco daño lo vas a bajar. O sea, es muy larga. Muy larga. Fue el jefe con el que más he batallado en todas las sagas Souls y Bloodborne. Tiene que ser ese. Cabrón. ¿Y cómo ven de la derrotas ese pendejo? Peleé con él como 20 veces. A la vida. Más, más, más. Estuve una semana enfrascado ahí, bien cabrón. Ajá. Tanto que ya me encabronaba y decía, no, no, ya, para la chingada, ya no voy a jugar. Sacaba el juego, lo metí en su caja y lo aventaba, güey. Me le quedaba viendo, yo creo que el pinche juego me decía, eh, culo. Eh, qué puto, puto. No, iba, güey, lo agarraba y lo ponía otra vez. Y ahora sí, hijo de tu puta madre. No, güey. Muy, muy cabrón. Pero aún así ha sido, creo que, el jefe que más he disfrutado en todas las sagas Souls. Y aparte de eso, en Bloodborne, que yo creo que es mi juego favorito de Front Software. Ajá. A pesar de que no fue muy difícil, me encanta la pelea con German. German el, el, el cazador. Ok. Es un cazador como tú, pero de los, un antiguo cazador, de los primeros. Que se volvió loco por, por la maldición de Yharnam. Y te lo encuentras en un cementerio. Y empiezas a pelear contra él. Y a media batalla, cambia de forma. Si al principio es difícil, cuando cambia de forma es más cabrón. Porque se transforma en hombre lobo. Y no puedes cubrir tus ataques. Te tumba con los pichas ataques especiales que hace. Te hace parries. Está muy cabrón. De él, creo, si no estoy equivocado. Pero me parece que... Hace unos meses salieron como unos datos de que había un, un enemigo que originalmente era tu, iba a ser tu acompañante en Bloodborne. Era German. Me parece que era él. Ajá. Ok. Entonces, sí tenía como pensado algo chido por ese, güey. No sé por qué al final lo quitaron, pero... Pero sí, güey. Sí, sí estaba muy, muy cabrón. Pero, te digo, aparte, a pesar de eso... Ah, no, perdón, güey. Ya la cagué bien, cabrón. ¿Por qué, güey? Porque German es el último jefe, güey. ¿El último jefe? Es que hay otro... La neta, perdón, no recuerdo cómo se llama el otro... El cementerio que se transforma en... El cazador del que estamos hablando. Del que... German es el jefe final. Ajá. Es un güey que siempre está en silla de ruedas. Ah, cabrón. Sí, donde subes de nivel, donde está la muñeca, ese güey siempre está en silla de ruedas. Y no les voy a espolear el final, pero... Pues peleas contra él, a pesar de estar viéndolo todo el juego y hablar con él, y que sea como tu guía. Y... Que también está muy... También está muy cabrón esa pelea, porque hace parries muy cerdos. ¿Y pelea en silla de ruedas o qué pedo, güey? No, güey. Es que lo ves en silla de ruedas todo el puto juego y al final se levanta y bien ágil hasta su puta madre. O sea, literal un pinche Yoda en Dark Souls, güey. Sí, güey. Ok. Y puta madre... Elion, si estás viendo esto, yo sé que me lo vas a rayar, cabrón, por haberme olvidado del jefe que estaba hablando, pero... Puedo leer ahí los comentarios, que no mames. ¿Cómo se le puede olvidar al pinche Alfa? Tan básica información, güey. ¿Qué clase de fan eres, güey? ¿Qué clase de fan eres, güey? Te vamos a cancelar, güey. Voy por un pinche rayador de quesos para borrarme esta madre y no lo merezco, güey. Mejor trató el puto nombre para que no se te olvide, güey. Exacto, güey. Sí, porque German es el jefe final. Ok. Va. Este... Bueno... Dos de Metal Gear. La primera es Solid Snake contra Liquid Ocelot, que es la pantalla final de Metal Gear Solid 4. Y más que porque estuviera muy difícil o por otra cosa, me pegó mucho en el sentimiento, porque era como la culminación de todo, era como Solid enfrentándose contra su hermano, que era como el que estaba jalando todos los hilos, estaba haciendo todo lo malo para la economía, para mantener la guerra y todo eso. Y es como una batalla muy, pues sí, sentimental, porque primero empiezas trabándote así, obviamente todo fuerte, los dos bien mamados y todo, y conforme va avanzando la batalla, se van como desgastando y al final literal es como... La idea de que los dos están cayendo muertos. Sí, güey. Ah, la verga, güey. Y se curan una y otra vez. Ajá, entonces ves cómo se va deteriorando todo, porque aparte como que tú ya estás casi casi muriéndote, y aparte la música no me acuerdo perfectamente cómo era, pero era muy interesante, me acuerdo que... La música es de los juegos anteriores. Ajá. O sea, cuando empiezas, empiezas con la música de Metal Gear Solid 4, luego le bajas un poquito de vida y cambia a la de Metal Gear Solid 1 y también cambia la barra de vida, como era en el primer juego. No, mames. Luego un Metal Gear Solid 2, un Metal Gear Solid 3, va cambiando la barra de vida y la música de Pokémon. Ah, la verga, güey. No me acordaba de eso, pero sí, es una batalla muy... De alguna manera sí creo que es como una especie de homenaje. De gusto. Como a la culminación de la franquicia, porque en ese momento obviamente no sabíamos que iba a haber un Metal Gear Solid 5, ¿no? Porque aparte de eso, güey, también cambian los nombres, perdón, no me acordaba. Ya ves que tienes el nombre abajo de la barra de vida y es All Snake en el 4 y ya cuando cambia la barra y la música a Metal Gear Solid 1, dice Solid Snake y Liquid Snake. Luego... Ocelot, no sé qué madre. Liquid Ocelot y luego ya Ocelot a secas como en Metal Gear Solid 3. No, se asca. Y Naked Snake. Sí, güey. Sí, no me acordaba. Entonces te digo que es como un tributo muy interesante como el final de la franquicia. Y pues no sé, güey, me marcó mucho esa batalla. No sé, güey. Fue como la culminación de Metal Gear Solid, ¿no? Y la otra que iba a mencionar es más rápido, es más conocida, pero seguramente van a entender por qué, que es la batalla contra Psycho Mandis. Sí, mames, güey. Cónica. Simplemente porque es una de las batallas más innovadoras que jamás han hecho en la puta historia de los videojuegos, güey. O sea, eso de que te hacía vivir el contor, güey. Güey, pero cuéntale. Te cuenta bien porque puede ser que es que es un juego ya viejito y tal vez no lo haya jugado mucha raza acá, güey. A ver, cuéntalo, cuéntalo. No, no, tú, tú, tú. O sea, te digo, cuéntalo, cuéntalo cómo es, güey, ese pedo de que te pinche lee la mente y la chingada. Bueno, es que te enfrentas, te estás enfrentando contra él, pero como que todos los movimientos que intentas hacer, o sea, como que sabe... Se supone que Psycho Mandis era un experimento de la KGB y podía, tenía poderes, como su nombre lo dice, tenía poderes psíquicos, leía la mente. Y el güey, sí, prevé tus movimientos, como dices, güey, le vas a disparar, se transporta a otro lado. Pero nunca puedes atinarle, a menos de que... Pues sí, lo tengo. Es que, en teoría, en teoría sí hay forma de matarlo. Ajá. Hay una forma... Con tiempo. Ajá. No le va a hacer nada, pero con tiempo se cansa. Ajá. En realidad, la manera original como de matarlo tenías que literalmente, recordemos que en esos momentos, para los que no están leyendo y que no jugaron en la época de Play 1, antes todos los controles se conectaban literalmente por cablecito a la consola. Entonces, la manera de derrotarlo era que literalmente tenías que cambiar el control del jugador 1 al jugador 2, porque de esa manera ya no te podía leer la mente. Pero entonces, en ese momento, fue como de, güey, qué pedo, o sea, era como que el desarrollador del juego está rompiendo la cuarta pared de alguna manera, porque está entendiendo que yo estoy jugando en una consola y literal tengo que hacer algo con esa consola en sí para poder derrotar al jefe que me está poniendo enfrente. O sea, eso fue una mamada. Y te decía, voy a meterme en tu mente, deja tu control en el suelo y lo voy a mover con el poder de mi mente. Ajá. Y el control se movía. Y yo decía, voy a leer tu memoria. Y decía, oh, veo que te gustan los juegos de terror, juega Silent Hill. Oh, Castlevania. O sea, ahí literalmente se ponía a leer tu pinche tarjeta de memoria para saber qué juegos tenías instalados. Güey, es que para un niño de 10 años, o sea, ver cómo eso, cómo te leía la mente, cómo hacía vivir el control. O sea, te das cuenta de que el desarrollador neta está como entendiendo que tú eres como un jugador o está hablando de ti directamente al jugador. Y no a Snake en ese momento, ¿no? Entonces, fue algo increíble. Yo creo que neta sí es una de las peleas más memoradoras, raras, extrañas. Güey, estaba súper avanzado para su tiempo ese pedo. Sí, güey. Aún hoy no es tan común eso de que te hagan involucrarte a ti como jugador. Tal vez se me ocurra un poco aquí. Te rompan la cuarta pared. No, eso no es tan raro, pero que te hagan a ti como involucrarte de una manera que tiene que ver con hardware. No sé si me explico como en... No sé si jugaron doki-doki literature club. Ah, uf, sí. Porque al final hablas con una chica que se llama Mónica que, pues, está como bien psycho y bien loca. Y literal para acabar con ella, literalmente tienes que meter a los archivos de tu computadora y borrar unas cosas, ¿no? Entonces recetizas el juego, vuelves a jugar y vuelve a aparecer y te dice como, ¿por qué me borraste o por qué me intentaste borrar? Entonces ahí te quedas como de, ¿qué pedo, güey? Me estás reconociendo a mí. Ahora que recuerdo eso, lo hacen también en el Metal Gear Solid 2. No recuerdo bien, creo que te atrapan y llamas por codec al coronel Campbell y te dice, no, estás en un videojuego. Apaga tu consola ahora y te saca de pedo, güey. Eso a mí me encanta, güey. O sea, todo eso que tiene que ver con, no romper la cuarta pared, sino aquí involucrarte como el jugador. El que está jugando el videojuego me parece mágico y por eso es la pelea contra Psycho Mantis. Sí, en la madre. Puta madre, increíble. De hecho, todo Metal Gear, güey, está plagado de peleas memorables con jefes, güey. Sí, la verdad, sí. Creo que estaría para un video entero, un toque entero de hablar de jefes de Metal Gear Solid. El de... Güey, The Boss. La pelea con The Boss, güey. Que fue la mentora, güey. Fue la mentora de este cabrón de Big Boss. Y justo antes de la pelea, Big Boss ya sabe que ella no fue la villana que dio su vida para mantener limpio el nombre de Estados Unidos. Y tienes que matarla aunque no quieras. Eso se me hace muy chingón, muy filosófico, güey. La pelea contra Dien, contra el sniper, que literalmente puedes dejar de jugar. O sea, es un viejito, entonces obviamente te puedes tragar contra Dien, pero la mentora es muy chingón, entonces es probable que te aporta tu madre. La otra solución es simplemente apagar la consola y dejar de jugar, irte por una semana y cuando regresas, el vato ya se murió. Y también puedes dispararle a su periquito, güey. Tiene un periquito el vato y si le disparas en cabrón ahí te empiezas a disparar bien cabrón. No mames. Son las cosas que digo que, no sé, güey. El Kojima está bien loco, pero hace patios. Sí, como que él sí tiene como... Porque muchas veces dicen que ese güey como que nada más piensa como si fueran películas o videojuegos, pero no, ese cabrón tiene perfectamente bien claro el pedo interactivo de lo que significa un videojuego y además te hace partícipe a ti, güey, de lo que está pasando. A ti como persona. Bien dicho, bicho. Oigan, voy a hablar de uno que me parece bastante extraño, pero uff. Un juego que se llama Trauma Center Second Opinion. Ay, mi juegazo. ¿Atlus había dicho? De Atlus, así es. Es un juego que originalmente saliera para el DS bajo el nombre de Trauma Center Under the Knife y luego hicieron como una especie de port, como una especie de remaster ahí de algunos assets para Wii, donde básicamente eres un médico cirujano y tienes que, pues, operar raza. Básicamente de eso se trata. Pero con un plot bastante japo donde ya sabes donde, o sea, básicamente todo el gameplay se divide en dos. Uno es tipo novela gráfica, ni siquiera es novela gráfica, son como pinches líneas de texto ahí interminables que te van, eh, tipo persona, ya lo creo que ya lo había mencionado, ¿no? Nuestro talks, que es como muy parecido a persona, donde hay mucho, mucho diálogo. Dilo. ¿Pero tiene jefes? Sí. Imagínate puteándote al paciente, güey. No, es que. Se puteó la enfermera. Sí, güey, sí, 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 sí. O sea, es que en el lore de la historia, güey, hay un terrorista que está haciendo, o sea, porque empiezas jugando, ya sabes que el güey, el vato se rompió el brazo en un accidente y entonces se lo acomodas. Que el güey tiene una pinche tumorcito ahí y se lo extirpas y la chingada, ¿no? Y entonces, este, la parte de gameplay del juego que no es como de tipo novela gráfica, pues eres tú literal operando al vato, haciendo uso del motion control del Wii, donde, pues, básicamente el Wiimote, pues, es la mano del médico y entonces, pues, ahí le pinche cortas al güey y le pones, este, lo coces y la chingada, ¿no? Bueno, en el lore del juego hay un terrorista o un grupo de terroristas que está creando enfermedades sintéticas, que se llaman guilds, ¿no? Este, y que son, pues, básicamente la, la, eh, ¿cómo decirlo? Pues, la, el, la comunidad médica del mundo, pues, no sabe cómo combatir estas pinches, este, nuevas enfermedades, este, que se llaman guilds y son cinco tipos de variantes de guilds. Las operaciones que tienen que ver con guilds están muy cabronas, o sea, requieren como de un pinche pulso muy cerdo porque, ya sabes, lo inyectas al paciente donde no debe ser, le bajas la vida. Este, le pones el pinche bisturí donde no es y le bajas la vida. Entonces, tienes que tener como un, un pulso muy, muy cabrón para poder extirparle esa putería y, además, se supone que estas nuevas enfermedades son como unos tipos como de nanobots, eh, que, pues, hacen un desmadre ahí en los órganos internos, ¿no? Entonces, la última vertiente, la última variante de esta nueva enfermedad guild se llama Sábato. Y Sábato, según la descripción de, tanto de los doctores como del güey que la creó, se supone que el güey creó esa enfermedad porque, pues, cree en este pedo de que la sobrepoblación y que ya no hay lugar para, para el, para el humano en este planeta Tierra y, entonces, le va a hacer un favor al planeta Tierra al destruir, al... O sea, un Thanos, cualquier. O sea, básicamente, hace cuenta, ¿no? Este, y entonces, la descripción de, de, de Sábato, del güey que, que hizo la enfermedad y de la comunidad médica es que es básicamente la encarnación de la muerte, ¿no? O sea, no hay cura para esa pinche enfermedad porque, además, se desarrolla tan rápido en cuestión de minutos dentro del, del ser humano que en cuestión de minutos una vez que estás infectado, estás muerto. Entonces, la única persona que puede destruir o curar esa pinche enfermedad, pues, eres tú, por supuesto. Porque este güey, el, el Doctor Styles, que es el, el protagonista de esta saga de juegos, bueno, al menos de, de Trauma Center, Second Opinion, ese güey tiene un don donde puede, o sea, se puede llegar como a un estado, que esto tiene que ver un poco con psicología y ese pedo si existe, a un estado alfa, le llaman, de una concentración tan cerda que todo a su alrededor lo ve como en cámara lenta, o sea, como que está como tan concentrado que puede hacer movimientos perfectos y exactos muy rápidos, este, a una velocidad sobrehumana. Esto no es un superpoder, esto es una cuestión, que eso también está verga de ese juego, que es una cuestión como psicológica, que es básicamente lo que hacen los monjes budistas cuando realmente están meditando y se meten a un estado mental como muy cabrón donde pueden pasar mucho tiempo y para ellos pasan, eh, como cuestión de segundos nada más. Este, son estados de vibración, no de vibración, sino de ondas mentales y la chingada. A eso en el juego le llaman The Healing Touch, que este güey descubrió que tenía este Healing Touch por primera vez en un momento en el que se le iba a morir un paciente muy cercano a él, o muy querido por él. Estaba tan desesperado que entró a un nivel como de concentración muy cabrón y entonces se dio cuenta que podía hacer como movimientos dentro del cuerpo, este, muy rápidos y muy exactos. Y entonces, pues básicamente con este Healing Touch, que no lo puedes usar por tiempo indefinido, una vez que trazas el movimiento del Healing Touch, tendrás como 10 segundos, 15 segundos, este, nivel juego, de tiempo juego, para tú poder hacer los movimientos que necesitas. O sea, estás súper cabrón. Es una cuestión súper estresante porque además el soundtrack que tiene ahí como medio, es una combinación entre electro y death metal, cuando estás peleando contra sábato y como orquestral y mótico, así con las pinches coros de iglesia, ya sabes, como del inframundo y la chingada. Este, donde tienes que usar varias veces el Healing Touch para que esta putería que se supone que teje redes como de telarañas alrededor de los órganos y alrededor del corazón. Entonces tienes que usar el Healing Touch para ponerle un puto láser a esa madre que se está moviendo increíblemente alrededor del corazón. Se mueve más lento, le pones la puta inyección, le pones el láser y entonces el güey se mete como los órganos y aparece en otro lado y sigue tejiendo como el hígado y la chingada. Güey, sé que suena súper extraño, pero no mames, está muy chingón ese pedo de que tengas que derrotar a una enfermedad que nada más un doctor en el mundo tenga como esa habilidad y que nada más seas tú el que pueda hacerlo porque además el sábato se acaba de desarrollar y entonces no está propagado en el aire, simplemente se contagian o se contagiaron como dos o tres personas directamente en una convención de médicos donde va este güey, suelta la bomba de sábato y nada más dos güeyes se contagian y entonces pues ahí está. Y además el jefe final de ese juego es el creador de sábato que se inyecta esa madre para hacer como su statement de que güey pues es que la gente tiene que morir y este hijo de puta del Dr. Styles va con ese güey y cura al creador del sábato que se inyectó sábato para morir. Güey, no mames, además es un pinche viejito así todo decrépito, a ver si por aquí puedo poner la imagen así rápido. Es un pinche güey así como todo decrépito con todo el cabello largo así, parece pinche cadáver ahí. Changoleón. Y ya, ándale, da un pedo así. Y este cabrón se inyecta, se va a morir y Dr. Styles lo salva y lo convience de que no, que morir, que hay otras maneras de recuperar la vida en la tierra y la chingada. O sea, el lore está chido güey y el gameplay también está cabrón porque literalmente el Wiimote, gracias al infrarrojo, pues transporta tu pulso. O sea, no nada más el movimiento como el Joy-Con ahorita, sino el pinche pulso. O sea, si la puta mano te está temblando, ves el puto cursor así. Sí, güey. A la verga. O sea, sí tienes que jugar como con las manos apoyadas en algo, güey, para que no estés tan pinche nervioso porque además tienes poco tiempo, tienes poca vida con ese güey. Está chido, se las recomiendo si no ha jugado Trauma Center. Es un juego interesante con mecánicas bastante novedosas, güey. Y si lo convences de que se deje de mamadas al villano. Sí, al final lo salva, güey. Ya ven, güey, tanta mierda que le echan a AMLO. Puchila, pórtense bien. Al final lo termina convenciendo, güey. Yo espero en el poder del convencimiento. Así es, para que no dudes, güey, del poder del convencimiento que tiene la raza. Este, Alfa, ¿con qué cierras? Yo cierro con uno de los jefes más memorables en la historia de los videojuegos, y ese sin duda tiene que ser Drácula. Mames. Obviamente todos los Castlevania tienen que ver directamente con Drácula. Hay algunos en los que no lo tienes como jefe, pero sí está de fondo. En realidad el poder que tiene Drácula no es por ser un vampiro simplemente, sino porque su poder lo tiene del caos. El castillo se forma con el poder del caos, que es el poder supremo, en el caso de los poderes de la maldad. Así que es por eso que siempre está resucitando el güey, porque no es un simple vampiro nada más. Y lo que me encanta de este cabrón es que cada vez que lo enfrentas en un juego, siempre es diferente. Cada batalla es diferente. Ok. Sí tendrá algunos ataques parecidos, como unas bolas de fuego, o como proyectiles de fuego. Pero siempre, cada batalla es diferente y siempre hay una estrategia de fondo. Y es lo que me encanta de este cabrón. Y creo que en el juego, como un par de juegos son en los que no lo enfrentas directamente. Como por ejemplo Castlevania Lament of Phenocens, que es uno de los mejores de la saga. Y me encanta ese pinche juego. Que es donde, cronológicamente es el primer juego de Castlevania. Ok. Y te enteras de dónde viene Drácula, que era un amigo de Leon Belmont, el primer Belmont que inició la cacería de Drácula. Y ahí no lo enfrentas, sino que enfrentas al esbirro, a la mano derecha de Drácula, que es la muerte. Ah, uff. Pero sí, en todo juego de Castlevania, las batallas con Drácula son memorables, son muy chingonas. Tiene varias transformaciones. Lo vences la primera vez y, aunque es muy difícil, ya tiene una transformación y ya se convierte en una bestia. Y por lo general siempre es así. De hecho, debe ser como de los pocos franquicias donde el malo casi siempre es el mismo, ¿no? Sí. Tal vez se me ocurre Mario, pero... Pero entonces eso quiere decir que sí está muy arraigado, ¿no? Como el gran jefe de Castlevania. Es que sin Drácula no existe de Castlevania, obviamente. Y donde ya cambió eso fue, bueno, en el Lady of Sorrow, no peleas directamente contra Drácula, sino el poder supremo que es el caos, porque en sí ya tú eres la reencarnación de Drácula. Que eso cambió para Lords of Shadow, ¿no? Cuando quisieron como hacerle un software o tal nada. Pues yo sí, ahí otra vez tú ya eras Drácula. Directamente. Sí. Y peleas contra... Creo que en el Lords of Shadow 1 peleas contra Satanás al final. Uff, man. En los dos, ¿no? En los dos, sí, perdón, en los dos. Ajá. Que es como el enemigo número uno de... Aparte de los Belmont. Ajá. Pero el enemigo directo de... De... Drácula. En... En estos Lords of Shadow es directamente... Satanás. Qué perro, güey. Sí, güey. Está bien chingón ese pinche lore, güey. Ajá. Que aunque puede ser como lo básico y lo mismo en cualquier entrega, güey, siempre... Como que Castlevania siempre lo hizo bien, güey. Como que siempre se hizo reinventar a sí mismo sin dejar de repetir ciertos assets, ¿no? Y hacer como ser fiel a su propio lore, güey. Eso estaba muy verga. Y no puedo hablar de una batalla en sí porque todas tienen lo suyo. Cada una. Desde el primer Castlevania hasta el último que salió. Cada pelea ha sido memorable contra este cabrón. Y creo que sí, como dices, de los pocos juegos que no dices, Ah, no mames, obviamente voy a pelear contra Drácula al final. O sea, porque cada pinche batalla es distinta, güey. Sí. Y además como las situaciones que te llevan a esa pelea son distintas igual. O sea, no nada más es como el güey que empieza en el bosque y termina en el castillo y ya, sino son como diferentes situaciones. Nice, me gusta. Necesito acordarme de uno que te voy a mencionar rápido. Euge. Pues yo solamente quiero mencionar rapidísimo a Rodrigo Borgia de Assassin's Creed 2 porque... Sí, güey. Ahí fue cuando dije, ¿qué clase de cosa estoy jugando que literalmente me estoy enfrentando contra el puto papa, güey? Tienes poderes sobrenaturales y me estoy enfrentando contra el... O sea, ahí fue cuando dije que Assassin's Creed es una saga chida que agarra historia y la mueve ahí raro para hacerla como más... La manipula. Sí, o sea, esa pelea... O sea, no es como que sea muy chida la pelea, que sí está padre, pero eso de yo, un asesino, me estoy enfrentando contra un templario que resulta ser el papa en el renacimiento, no sé, muy padre. Pero bueno, con el que yo quería cerrar es con... Ya lo he mencionado antes, pero es algo que marcó mi infancia. A ver. Es Red de Pokémon Silver y Gold. No mames. Porque en ese momento cuando te enfrentabas contra Red, era como... O sea, mi pensamiento era, ya jugué Red, Blue y Yellow, ¿no? Tuve mi equipo, bueno, ya jugué la Yellow, tuve mi equipo que obviamente eran los tres iniciales, Binotaur, Charizard y Blastoise, Pikachu obviamente, Snorlax y no sé qué. Total, acabas este juego, lo dejabas ir, te comprabas Silver y Gold, seguías tu historia, te pasabas todos los gimnasios y todo, y de repente te enterabas que había un entrenador perdido en una pinche cueva perdida en la mitad de la nada. Cuando llegas a esa pinche cueva y ves al monito, el Sprite en ese momento, y dices, güey, este monito como que lo conozco, y le hablas y te empiezas a enfrentar contra él y te das cuenta que es el mismo monito que eras tú en Yellow. Es como de, güey, o sea, me estoy enfrentando contra mí mismo o contra el güey que es el héroe que sentó las bases para lo que estoy jugando ahorita, o si lo quieres ver de manera más pendeja, me estoy enfrentando contra Ashketchum, o sea, de cualquier manera, era como, güey, me estoy enfrentando contra alguien, perro, güey. Tiene los tres iniciales de canto completamente evolucionados, Pikachu, Snorlax. Sí, en Silver y Crystal, digo, en Silver y Gold, no me acuerdo quién era el otro, creo que era... ¿Lapras? No estoy seguro, pero en las nuevas, en los remakes, tiene a Speon. Pero bueno, el punto es que, no sé, güey, era como, me estoy enfrentando contra mí mismo, y aparte, no sé si saben, pero Red es generalmente el entrenador que siempre tienen los Pokémon más fuertes. O sea, históricamente, no hay ningún entrenador contra el que te enfrentes, que tenga los Pokémon más fuertes que Red. Después en los remakes, o después en otras veces que has tenido la oportunidad de enfrentarte a Red, él tiene como el récord del Pokémon más fuerte que aparece en los juegos, que es Pikachu en el nivel 88. O sea, no hay ningún otro entrenador que tenga un Pokémon tan fuerte como ese Pikachu, o el equipo en niveles tan altos como los tiene él. Y pues, obviamente, yo como fan de Pokémon, puta madre, güey. Aparte, la música está súper perra, el vato está escondido a la pinche final de una pinche cueva a la mitad de la nada. No sé, güey. Esa pelea contra Red, no mames. Güey, no mames. Es que, además, como dices, creo que lo que más sacó de pedo es que... O sea, es que si nos ponemos así como sensatos y recordando bien qué pedo, o sea... Red era, pues, un pinche pretexto pendejo para ponerle un nombre a un entrenador si no querías ponerte un nombre en Pokémon Red. Nada más, güey. ¿No? Y de ahí todo el pinche lore que desató su... Que todo mundo supuso que sí jugaste con Red. ¿No? Claro, claro. Claro, sí. Sí, porque su nombre es Pokémon Trainer Red, güey. Es como el entrenador de Paul de Pokémon Blue, Blue, Red y Yellow. Exacto, güey. Y que sepas... Y que sepas... O sea, eso, que darte cuenta que de repente eras tú... O sea, porque seguramente muchos de nosotros nunca jugamos como Red. O sea, jugamos... Con nuestro nombre. Con cualquier nombre, exactamente, ¿no? Y entonces... Pero sabías que ahí estaba. Y entonces, en juegos subsecuentes... Que además te das cuenta de que... Ah, chinga, que así como dices, ¿no? Es como... Ah, este pinche Sprite yo lo conozco. Y de repente, güey, si jugaste Pokémon Red, dices... Güey, no mames. Es Red. O sea, soy yo. Pero yo no me llamaba Red. Pero de todas formas sabes que eres tú. Y que además, históricamente, haya sido el Pokémon más cabrón. Quiere decir que eso es también como una especie de ruptura de la cuarta pared. Donde los desarrolladores del juego saben que no hay Pokémon Trainer más importante y más poderoso que tú. El que está jugando el juego. Exactamente. ¿No? Y entonces, güey, eso está muy cabrón. Cada vez que Red aparece... Creo que también hay un... No sé si episodios u Ovas donde sale ese güey, ¿no? ¿Dónde sale? Pues... O sea, si estás hablando de las caricaturas... Ajá. Hace unos años hicieron un Ova de cuatro capítulos. Ajá. Que se trata justamente de Red. Es como la historia de Pokémon Yellow. Ajá. Bueno, no, de Pokémon Red, de hecho, porque creo que no sale Pikachu. Ajá. Pero literal se trata de ese vato que sale de Pueblo Peleta como un pendejo y literal va, derrota a todos los gimnasios, derrota al equipo Rocket y captura a todos los Pokémon. No, mames. O sea, de eso se trata. Qué chingo. Ajá. Y de hecho, los desarrolladores son muy vivos porque a pesar de que para Gold, Silver y Crystal crearon como nuevos monitos, el de Red lo dejaron tal cual, así. O sea, cuando ves al muñequito, así cuando estás enfrentando contra él, así, es exactamente el mismo de Red, Blue y Yellow. No, mames, qué chingón, güey. Sí, no. Qué perro. Qué chido. Y ya, y para finalizar eso, recordar que no era, como que estaba, como que era secreto o estaba escondido, porque en realidad no necesitas ganarle. Tú puedes acabarte la liga y ya con eso salen los créditos y todo, de ahí no me acuerdo cómo te enteras que hay una pinche ubicación nueva, secreta, y ahí llegas a la montaña, y hasta el final de la pinche montaña, parado ahí como pendejo, está la red. Qué chingón. Y obviamente, obviamente no habla, nada más le hablas y nada más en los tres puntitos. Tres puntitos, eh. Que es como un callback a la Red, Blue y Yellow, que tú nunca dices nada. Ajá. Oh, no mames, qué chingón. Oigan, este, voy a cerrar dando como tres menciones especiales rápidamente que fueron que me hicieron acordarme de esto. El primero es en Castlevania Course of Darkness, este, que para mi gusto tiene como de los mejores soundtracks de la saga. Sí, güey. Hay una parte, en Castlevania Course of Darkness se supone que eres el protagonista, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero eres... Es el forjador de demonios, ¿verdad? Exacto, eres un güey que trabaja para Drácula, básicamente el que crea... A sus demonios. Los enemigos con los que tú te has enfrentado en toda la saga de Castlevania. Ahí si te acuerdas o lo buscas, ahí me dices cómo se llama ese güey. Se llama... Tiene un nombre bien... No. No es tan, tan raro. Héctor. Héctor, exactamente. Es Héctor ese güey, y entonces literal, pues es un vato que se dedica a crearle los demonios a Drácula para que tú pelees con ellos. Entonces el güey se revela porque matan a su novia o a su esposa, no sé, y entonces jura venganza y ya como... Es como, se me hace como un drug dealer que dice ya no me voy a dedicar a esto y quiero hacer las cosas bien, pero pues le es imposible. Es que es justo después, bueno, es justo después de Castlevania 3, cuando Trevor Bergen mata por primera vez a Drácula, y este güey ayuda a Trevor a matarlo y se escapa, porque quiere dejar ya todo eso para irse con su morra. Ajá. Y hay otro forjador de demonios que se llama Isaac. Exacto. Y Isaac es el que manda, el que hace que maten a su... bueno, el que mata a su esposa. El que mata a su esposa como para chantajearlo, como para decir, ni madres güey, no te vas a salir vivo de aquí, literal, como una pinche vida de drug dealer, ¿no? Entonces, lo chido de ese juego, además del soundtrack, es que hay una parte en la que te enfrentas a Trevor Belmont. Sí, güey. O sea, Trevor Belmont, en su... mientras tú juegas el juego, Trevor Belmont también está jugando como su parte del juego, y entonces se encuentran en algún punto en el castillo de Drácula y dice... Ah, tú eres este pendejo que hace que todas las mierdas que yo estoy matando, sí, te voy a matar. No, espera, escucha Trevor, es que yo ya me salí. ¡Mi madre! Si te empiezo a poner una putiza, güey. Pero además, el güey súper overpowered, o sea, usando todos los... Y se supone, güey, que era una prueba, no peleó con toda su fuerza. Ah, sí, 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 claro. Digo, eso es como parte de cómo te enfrentas con ese güey en ese momento. El güey está súper overpowered y te suelta como todos los pinches poderes que tú has jugado con todos los pinches castelvanias y la cruz. Y el agua bendita y la chingada. Y tú, güey, no mames, está muy cabrón. Haciendo como alusión un poco a lo que estamos haciendo como... Estamos mencionando ahorita como The Red, ¿sabes? Que sabes que Trevor fuiste tú en algún momento y pues pasas el pinche castelvanias rompiendo madres a todos sin importar nada. Y dices, güey, ahora estoy del otro lado de la moneda. ¿Cómo soy yo? Yo soy el pendejo el que le está rompiendo la madre. Exacto, güey. Ahora soy yo el que se está enfrentando contra este cabrón que en algún momento fui yo. Chale, ahora sé lo que se siente, ¿no? Y entonces le pone una putiza y antes de matarlo, porque a pesar de que le ganes a Trevor en ese momento, antes, o sea, si le ganas supuestamente se supone que empieza un cinema donde te estaban rompiendo la madre de ti. Y antes de matarte, el güey se detiene y te dice, güey, no, tranquilo, estaba yo como haciendo una prueba de la chingada y pasan después como una serie de cosas después, ¿no? Pero güey, encontrarte contra el protagonista de los castelvanias como un jefe haciendo como esta alusión a Pokémon que estábamos haciendo, sensacional. La segunda, hablando cuando dijiste lo de VR, hay un juego de VR basado en la película de Ready Player One, un juego que nunca se terminó, de hecho. O sea, lanzaron, literal, Ready Player One, Oasis, creo que se llama, Oasis Ready Player One, un pedo así, que eran una serie como de minijuegos, muy chidos los que están terminados, o sea, me parecen como muy buenos. Pero el juego se quedó en beta, nunca se terminó, o sea, nunca salió la versión completa. ¿Es para SteamVR? Es como, es para SteamVR, exactamente, o para HTC Vive también, el Vive Port se llama el servicio de VR. Este, y puedes descargarlo gratis, ¿no? Este, se supone que iban a ser como 10 o 15 pinches como experiencias en VR, nada más terminaron como 4 o 5. Una de ellas, que se llama Battle for Oasis, está bien chingón el jefe final porque es, es una puta máquina, güey, es como un pinche tipo cyber, no, no, no. Un Spider Mastermind de Doom, haz de cuenta, una pinche araña de, no sé cabrón, 40 metros de alto, déjame ponerlo aquí, o sea, como una, un robot mecanizado con patas así, cabrón. Y esa mierda te pasa por arriba, pero lo cabrón de todo esto es que la, esta chingadera te empieza a pasar por todos lados y se agacha y la chingada, y tú físicamente tienes que agacharte para que no te pegue en la cabeza esa mierda. Pero lo cabrón es que tienes que voltear para arriba y ves que, o sea, ves la, la proporción, o sea, no es que esté de lejos y le estés disparando de lejos así como desde tu trinchera. Esa, esa puta madre camina sobre ti, güey, y se empieza como a pasear así, dices, cabrón, no mames, le tienes que disparar en las putas patas para hacer que se caiga. Una vez que se caiga ya le empiezas a dar, pero te digo que se acerca para ti, te tienes que agachar así como de, ay cabrón, me estás rompiendo en la madre. Güey, impresionante la, la. Impresionante. Impresionante. La experiencia, ¿no? Este, último mención especial, Cyber Nimmon de, pero de Doom 64. Ah, sí. La versión de Doom 64 está muy cabrón porque hay un juego, es el nivel 32 que se llama Cat and Mouse, donde literal apareces en el juego en un, en un laberinto con pasillos de este ancho, güey. Y entonces, en cuanto abres los ojos, haz de cuenta, apareces en el nivel, ves la pura silueta de un Cyberdemon. Pero, güey, o sea, en el, los Dooms originales, Cyberdemon, pues, era grande, pero, pues, ha de haber medido unos dos metros, yo creo, dos y medio metros, por mucho, ¿no? Haciendo como una especie de escala. En la versión de Doom 64, esa madre ha de medir como seis, ocho metros, güey. Es una puta torre así. Y el juego no empieza hasta que tú no te mueves. O sea, literal, empieza el nivel en un fade a negros y ves la silueta del Cyberdemon parado enfrente de ti, güey. Como un pinche duelo así, tipo salvaje o este, ¿sabes, güey? Y dices, no mames, además está gigantesco este cabrón. Te empiezas a mover y empiezan los putazos de ese güey con sus pinches cohetes. Y es un pinche laberinto porque no lo puedes atacar tú de frente. Lo que tienes que hacer, por eso el nivel se llama Cat and Mouse. Porque si lo atacas de frente, por el ancho que tienen los pasillos, no hay manera de que escapes de los ataques. Entonces, lo que tienes que hacer es como encontrarlo por atrás. Además, ese güey es rapidísimo. Encontrarlo por atrás y empezarlo a putear por atrás. Para que en cuanto se voltee, otra vez empezara a recorrer como el puto laberinto. Que además ni mapa tiene esa chingadera. Empezar a recorrer el laberinto. Y nada más estás escuchando los pinches putazos que te está persiguiendo ese güey. Y se escuchan las putas pisadas. Y luego igual te lo vas a topar de frente. Sí, claro, güey. Te lo topas de frente porque te digo que vas a ciegas, güey. Y entonces... No mames. Es una sensación muy cabrona. Y realmente, con el que yo quería cerrar, era en el juego de Dante's Inferno. No saben... Mira. Uf. No saben qué joya de juego es. Nunca lo habíamos mencionado, güey. Sí. De hecho, no. Y es un juego que tiene como mucho potencial, como decías, para una secuela, güey. Es basado justamente en la novela de Dante Alighieri, ¿no? Este... La Divina Comedia. Y aquí literalmente eres este cabrón que le matan a su... O la muerte se lleva a su novia o a su esposa o whatever shit. Y entonces el güey baja a los infiernos para rescatarla. Pero literalmente vas bajando todos los ocho círculos del infierno que menciona Dante Alighieri en su novela. Y están perfectamente bien estipulados como en la novela. Tienes que cruzar el pinche río Alicante, güey. Este... Tienes que... Me parece que primero tienes que derrotar a Cerbero para poder entrar al pinche... Sí. Al pinche infierno, güey. Cruzas el río Alicante. Llegas al primer círculo y vas. Cada círculo tiene sus pinches, este... Sus jefes. Hay dos que quiero rescatar. El primero es Cleopatra. En el círculo de la lujuria. Güey, no mames. Que sea la pinche emperatriz más cogelona de la historia. Resguardando el círculo del infierno de la lujuria. Se me hizo una cosa así sensacional. Porque además empieza... Me parece que el cinema empieza con este güey encontrando a esa Cleopatra de frente. Y esa Cleopatra como que lo empieza a seducir. Y lo empieza a abrazar ahí la chingada. Y este güey como que se quiere escapar. Porque pues es lesfiel a su mujer. Y entonces cuando se logra escapar ya Cleopatra ya se convierte en el pinche monstruo este que es. Y le pones en su madre esa puta, güey. Increíble. Y además basado en un personaje de la vida real. Y el último, por supuesto, el mismísimo Lucifer. En el último círculo del infierno que es el círculo del... ¿Cómo se llama? Del hielo. ¿No? Donde están todos los traidores. Que es el pecado más grave, digamos. Este, uf. Gran batalla realmente derrotar a Lucifer. Porque pues son pocos juegos. Si te pones a pensar en casi todos los juegos como de terror o como de ese tipo. Todos los demonios que se han creado en la historia. Pues son hechos por ese güey. Cuando la muerte te acecha y que te vas a ir al infierno. Como que nunca sale ese güey. Porque pues yo siempre me imaginaba como ese güey. Ya sabes, como sentado en su oficina. Así como en el infierno. Viendo como todo. Como se parte la madre. Como todos se rompen la madre y ese güey así. Y acá en pinches dantes infiernos. Y tienes la oportunidad de bajar y romperle a su madre ese cabrón. Literalmente, ¿no? Nada más. Y literalmente es la verga, güey. Y literalmente es. Mira, la verga. Casi, ¿no? Sí, güey. Está cabrón a esa batalla. Muy, muy importante. Y sobre todo, un gran título que creo que no obtuvo la fama y el reconocimiento que realmente se merece. ¿Sabes cuál fue el problema? Creo que salió a la par que God of War 3, creo. Ajá. Ajá. Y todos dijeron que le estaba copiando a God of War. No, no niego que sean parecidos. Son muy parecidos. Pero tiene su propia esencia, güey. Sí. Es un gran juego y... Lástima que no hubiera una secuela. Sí estaban preparando una secuela, pero no sé en realidad por qué no la sacaron. Se iba a llamar Dante's... Dante's Heaven. Uf, no mames. Y ahora que se fuera a romper la madre con Dios, güey. Este... Yo creo que... Ajá. Sí, fue una lástima. La verdad, era un juego bastante chido, pero como dices tú, la neta sí era como... Mucha gente lo vio como una copia de God of War. Ajá. Y lamentablemente ya no va... O sea, es completamente imposible que hagamos una secuela porque cerraron el estudio que lo hizo. Ajá. A menos que alguien compre la IP, güey. Ajá. Ah, lo que decías hace rato, güey. Sí, es que le queda como anillo al dedo, güey. Un pinche doblaje así... Ese feeling... Medieval. Medieval, sí. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! No, no usa nada de tío ni esa mamá, güey. Hablan con un argoda acá medieval. Ajá. Que a veces sale... Como pinche español antiguo, güey. Sí. A ver cómo es la respuesta, ¿sabes qué? Sí, como literal, como si estuvieras leyendo la pinche divina comedia, güey. O sea, un... Me cago en la leche, güey. Me cago en la puta. A la verga. No, gran juego, güey. Sí, sí, bajé por la zorra de Beatriz y... Gran juego a todo gasto, güey. Oye, la versión que salió para PSP, ¿sí fue como una secuelilla o fue un port nada más? No, es port. ¿Es port? Ah, maldita sea. Bueno, gran título. Este... Bueno, pues ya ahora sí ya nos vamos, gente. Porque no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero... Hace rato el pinche OBS crasheó. Y este... Pues aquí estamos sobreviviendo a estas madres. Afortunadamente no perdimos el clip pasado. Lo cual nos permitió terminar este clip. ¿Qué hacemos, por supuesto, para tu disfrute y para tu goce personal? Entonces, este... ¿Cuáles son los jefes que te han marcado? ¿Cuáles son los que más te gustan? ¿Cuáles son los que más recuerdas? Por supuesto que se arme la conversación ahí en los comentarios. Y por supuesto, regálanos el like, regálanos el share. Y señores Alfa y Euge, pues muchas gracias por esta noche de talks donde nunca nos aburrimos. Siempre pasan cosas, cabrón. Pero bueno, ya basta de llorar. Nosotros nos vamos y nos vemos, gente, en el siguiente episodio de talks. Pásenla bien chido, gente. Los amo mil. Besitos a todos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.